¡Suscríbete al canal! Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Cuando vueltas alrededor de tu mirada Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina todos mis errores Vistes de azul a mi suerte, vistes de azul a mi suerte Y a menudo se esconde que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, cuando vueltas Alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada En tu mirada Se me ángel no es tu intención Heriré mi corazón Pero me duele Sé bien que tu amor terminó Y es mejor decirnos adiós Pero me duele Sé bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo Lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo Por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Si me vientes mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo Lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo Por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Oh, 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 oh Quiero volver a ser el que vista tu piel con las ganas de amarte y sentirte otra vez Mi vida es triste si no estás conmigo Las noches se mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer y después de soñarte y tocarte otra vez Desde que no estás yo no he podido ser feliz, ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad, este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás la vida se me vuelve gris, acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás, un minuto ha sido eterno sin tus besos Mi vida es triste si no estás conmigo Si no estás conmigo Las noches se mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer y después de soñarte y tocarte otra vez Desde que no estás yo no he podido ser feliz, ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad, este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás la vida se me vuelve gris, acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás, un minuto ha sido eterno sin tus besos La vida se me vuelve gris, acostumbrarme a sobrevivir Para que voy a negar que te ame Como se ama una vez En esta vida Para que voy a negar Que tu amor fue y será lo mejor Que me pudo pasar Que todavía en las noches Antes de irme a dormir Desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide Donde quiera que estés Que a mí me conceda volverte a ver Aunque sea una vez más En la vida Y que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Si no vuelvo a verte Que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final Te amaría por siempre Más allá de la muerte 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 Le pido a Dios que te cuide, donde quiera que estés Que a mí me conceda volverte a ver aunque sea una vez más En la vida Y que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir hablándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Y si no vuelvo a verte Que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir hablándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final, te amaría por siempre Más allá de la muerte Antes de ti jamás nadie me hizo sentir lo que hoy estoy sintiendo Me cambiaste la vida y lo que soy ahora te lo debo a ti Tu manera de ser te llevó a ser el centro de mis pensamientos Y en muy poquito tiempo me hiciste olvidar lo que pientes de ti Antes de ti por nadie mi corazón quiso salir de mi pecho Porque el solo pensarte me llena de nervios, me eriza la piel No puedo comprender en verdad nunca había pasado por esto Solo sé que al amar te he ganado el infierno que hoy mi vida es Solo tú bien sabes como hacerte odiar Solo tú bien sabes como destrozar tu corazón Dejo que solo comprendo si algún día te voy a amar Si por ti pienso no siento este rencor Solo tú bien sabes como hacerte odiar Solo tú bien sabes como regalar tu dolor Te confieso no recuerdo si algún día te voy a amar Ya no es porque ya murió mi corazón Antes de ti por nadie mi corazón quiso salir de mi pecho Porque el solo pensarte me llena de nervios, me eriza la piel No puedo comprender en verdad nunca había pasado por esto Solo sé que al amarte he ganado el infierno que hoy mi vida es Solo tú bien sabes como hacerte odiar Solo tú bien sabes como destrozar tu corazón Te confieso no recuerdo si algún día te voy a amar Te confieso no comprendo si algún día te voy a amar Si por ti tan solo siento este rencor Solo tú bien sabes como hacerte odiar Solo tú bien sabes como regalar tu dolor Te confieso no encantador Te confieso no recuerdo si algún día te voy a amar Tantchismo porque ya murió mi corazón Tantchismo porque ya murió mi corazón No necesito más de nada ahora que El luminoso morio en el mundo fuera y dentro No necesito más de nada ahora que El luminoso morio en el mundo fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Que enciende ese huespito en alto que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora ya lo sé Ay, que al espacio y tú y yo Cielo abierto que ella Nos encierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Dígame sin miedo ahora Que sea una vida sin ahora No me dejes libre aquí desnudo Un nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Dígame sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Dígame sin miedo ahora Que sea una vida sin ahora No me dejes libre aquí desnudo Un nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Dígame sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Es abierto en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu que yo Es tu que yo La vida mía Me enfocas Me diriges Por las ideas Dígame sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Te juro que no te quiero lejos de mi vida Voy a recuperar el amor que me tenías Te juro que no te quiero ver llorando Sé que soy el culpable de tanto daño Te juro que nunca he dejado de amarte Y eres para mí lo importante Y eres para mí lo importante Me ha portado mal No lo quisiera mencionar Sé que me equivoqué Que no debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios Te juro por Dios Que voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Te juro que no Volveré a mentir Que voy a cumplir Cuando te haga una promesa Te juro por Dios Que voy a cambiar Que voy a olvidar Quien ahora soy Te juro que no Volveré a ser feliz Que no puedo vivir Si no tengo tus besos Si no tengo tus besos Me ha portado mal No lo quisiera mencionar Sé que me equivoqué Que no debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios Que voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Te juro que no Volveré a mentir Que voy a cumplir Cuando te haga una promesa Te juro por Dios Que voy a cambiar Que voy a olvidar Quien ahora soy Te juro que no Volveré a ser feliz Que no puedo vivir Si no tengo tus besos 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 Ya sé Ya sé Yo debo abstenerme de correr A darte un beso que queme tu piel Que para amarte me toca esperar Que tengo que callar Que miro tus ojos Que miro tus ojos Y me pierdo Que debo guardarme los tejidos Y acostumbrar mi corazón Y el tiempo me parte En dos el alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor A ti arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mi Sabiendo que es verdad que tu También enloqueces como yo Música Música Ya lo sé Yo debo abstenerme de correr A darte un beso que queme tu piel Que para amarte me toca esperar Que tengo que callar Que miro tus ojos y me pierdo Que debo guardarme los tejidos Y acostumbrar mi corazón Y el tiempo me parte en dos el alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor A ti arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mi Sabiendo que es verdad que tu También enloqueces como yo Sabiendo que es verdad que tu También enloqueces como yo Por ser la luz de mi amor Es verdad que tu ¿Cómo es posible que teniendo el amor, aquí tan cerca no lo valoré? ¿Cómo es posible que teniéndote a ti, aquí tan cerca hoy te perdí? ¿Cómo es posible si me dabas tu amor, sin decir nada te abandoné? Hoy me doy cuenta que no puedo vivir, si no estás cerca regresa a mí Escucha mi corazón, como te pide que vuelvas a mí Vuelveme a querer, vuelveme a querer, te necesito conmigo Vuelveme a querer, vuelveme a querer, sin ti mi vida no vivo Escucha mi corazón, como te pide que vuelvas a mí ¿Cómo es posible si me dabas tu amor, sin decir nada te abandoné? Hoy me doy cuenta que no puedo vivir, si no estás cerca regresa a mí Escucha mi corazón, como te pide que vuelvas a mí Vuelveme a querer, vuelveme a querer, te necesito conmigo Vuelveme a querer, vuelveme a querer, sin ti mi vida no vivo Escucha mi corazón, como te pide que vuelvas a mí Quiere, quererme Quiere, quererme Quiere, quererme He venido a hablarte mi amor A ofrecerte el corazón Si te han ido a molestar Disculpa pero ya no pude más Solo robaré unos minutos de tu tiempo Para desalojar de mi langustia que llevo por dentro Esta duda que apuñala día y noche mis sentidos Y que tú podrías cambiar Poniendo una palabra en mis oídos He venido a pedirte por favor Que me ofrezcas una oportunidad He venido en nombre de este inmenso amor Que no quiere más vivir en libertad He venido a pedirte por favor Que me ofrezcas una oportunidad He venido en nombre de este inmenso amor Que no quiere más vivir en libertad Y si por casualidad Siente lo mismo que yo siento Solo un roce de tus labios Escribiría el final De este amargo sufrimiento He venido a pedirte por favor Que me ofrezcas una oportunidad He venido en nombre de este inmenso amor Que no quiere más vivir en libertad Que no quiere más vivir en libertad Solo un roce de tus labios Y si pero no quiere más vivir en libertad Y si por barbaridad Que no quiere más vivir en libertad Solo un Y si por favor Que me ofrezcas una parte Índale Una llamada en el teléfono Tú pides que quieres volver a mí Y yo te digo a ti que no mi amor Porque por ti solo sufrí Fue mucho el tiempo el que viví por ti Y un día te fuiste sin decirme adiós Dejando en mi alma y en mi corazón Solo dolor, solo dolor De aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó Y si tú vuelves volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor Potencia del Bravo Otra llamada en el teléfono Lo miro y ya no quiero contestar Yo tengo miedo de mirar atrás Y recordar, y recordar Fue mucho el tiempo el que viví por ti Y un día te fuiste sin decirme adiós Dejando en mi alma y en mi corazón Solo dolor, solo dolor Solo dolor Y aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó Y si tú vuelves volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor Será mejor Potencia 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 Me di cuenta que presumes por ahí Que mi amor Que mi amor lo tienes bien asegurado Que mis besos nada más son para ti Que hace tiempo de ti estoy enamorado Que sin tu cariño no puedo vivir Me di cuenta que es lo que andas platicando No seas tonta No hables solo por hablar Que no vas a conseguir lo que pretendes Que estás lejos de alcanzar ese lugar Que no va a ser para ti, no lo mereces Y en mil años vas a poder igualar Lo que tiene la dueña de mis amores Ella es buena, a mi me sabe comprender Tú jamás entenderás mis sentimientos Tú tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento No te ofendas si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que siento Potencia del Bravo Potencia del Bravo No seas tonta, no hables solo por hablar Que no vas a conseguir Que no vas a conseguir lo que pretendes Que estás lejos de alcanzar ese lugar Que no va a ser para ti, no lo mereces Y en mil años vas a poder igualar Lo que tiene la dueña de mis amores ¿Qué caso tienes regresar ahora que estás? Arrepentida y con el cuerpo bien gastado Si cuando estabas nunca supiste apreciar Mis sentimientos creo que nunca te bastaron Música No se te olviden que hasta me hiciste llorar Cuando te fuiste me dejaste bien clavado ¿Quién pensaría que hasta me quise matar? Y ahora regresas con el corazón quebrado Música Y que ganaste al destrozarme el corazón Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Música Y eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Música Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora viene y dices que quieres regresar Pero lo siento sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama yo ocuparon tu lugar Música Estas escuchando a la potencia del bravo Música Potencia del bravo Música Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Por eso te abandono Tus traiciones corazón No las perdono No las perdono Te voy a presentar ¿Por quién te voy a cambiar? Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Casi son igual Viven donde mismo Saca tu en conclusión Por quién te voy a cambiar Adivínalo mi amor Música Potencia del bravo Potencia del bravo Música Te voy a presentar ¿Por quién te voy a cambiar? Tú la conoces Música Tiene tu mismo color Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Casi se parece a ti Casi son igual Casi son igual Casi son igual Viven donde mismo Música Saca tu en conclusión ¿Por quién te voy a cambiar? Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Potencia del Bravo Me hubiera gustado amor Me hubiera gustado tanto Al menos oír tu voz El día de mi cumpleaños Me hubiera gustado amor Que te hubieras acordado Con una llamada urgente Con un yo quisiera verte Me hubiera gustado amor Con una llamada urgente Con un yo quisiera verte Me hubiera gustado amor Con un yo quisiera verte Con un yo quisiera verte Y mis fantasías Tú La que más quería La que me borraba el dolor Y tristeza Con una sonrisa Has cambiado Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú no eres la misma Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto El verdadero estilo De la música norteña Potencia del Bravo Tú La que más quería La que me borraba el dolor Y tristeza Con una sonrisa Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Que ya no te aguanto Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Potencia del Bravo Potencia del Bravo ¿Vale? Y aunque digas Que no te aguanto Que no te aguanto De la que me enamoré Conocool